Un hombre en alto, más alto, Señor Yo le invito para que juntos levantemos el nombre, Señor Que no levanta sus manos bien alto Y le decimos a Él Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Y de verdad te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, diste en la cruz Moriste, besando en mí En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Y de verdad te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, diste en la cruz Moriste, besando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En tu nombre de Cristo En tu nombre de Cristo En tu nombre de Cristo En tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos En tu nombre de Cristo En tu nombre exaltamos En tu nombre exaltamos En tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En tu nombre de Cristo En el nombre de Cristo Levantemos nuestras manos bien altas y dígamosle a Él En el nombre exaltamos En el nombre levantamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Señor soy Dios Cuenta su voz y comienza a adorarle Comienza a levantar su nombre Jesús Jesús Su amor es su voz Levantamos su voz Dice la palabra del Señor que Jesús Fue coronado con majestad Fue levantado Y dice su palabra que Él es el Rey de Reyes Y el Señor de señores ¿Cuánto lo cree? ¿Por qué no le damos un minuto nada más Y le decimos Señor gracias Gracias por ser ese Salvador Que tanto necesitamos Que necesita nuestra familia Que necesita nuestros hijos Que necesita toda la sociedad Señor Toda la humanidad Todo nuestro país Señor A Ti levantamos en esta mañana Nombre sobre todo nombre No hay otro nombre Señor Sino Tu nombre Que es grande Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En el nombre de Cristo Vamos cántale a Él Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En el nombre de Cristo Arrojamos nuestras coronas Delante de Cristo En el nombre de Cristo Porque Tú eres Dios Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Vamos díselo fuerte Iglesia Tu nombre Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Vamos díselo con poderito ya Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En nombre de Cristo